En 2016 nace Grafica en Papel, más de 130 páginas para oler y tocar, llena de pequeños detalles con diferentes papeles y repleta de contenidos. Bajo un brisma global, Grafica en Papel muestra no sólo lo que se hace en España, sino aquello que sucede alrededor del mundo. Nueva York, Buenos Aires, Londres, Barcelona... Una herramienta real con información útil y práctica. Una ventana abierta a la opinión y a la reflexión que marca un paréntesis respecto al vértigo digital. El futuro es el tema central de este número uno, con firmas invitadas de reconocidos profesionales del diseño y la cultura visual. Una revista narrada en primera persona, donde entrevistamos a diseñadores, ilustradores y nuevos creativos que nos hablan de sus experiencias, de cómo viven y sienten el diseño. Conocemos el lado más humano de la creatividad y analizamos otras vías profesionales y los nuevos escenarios con sus protagonistas. Y aunque no tenemos una bola de cristal, te damos algunas pistas de hacia dónde puedes dirigir tus pasos. Grafica en Papel. The time is now. Grafica en Papel. The time is now.